En mi cabeza están las claves para desarrollar un arma que sé será bien letal. Para aniquilar al tonto corazón que siente, que siente de más. En los rayos del sol recibo el amor. Ese que no me das, porque ni sabes lo que siento por vos. Y estando lejos, sin importarme qué, no estás conmigo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh.